Estamos siempre trabajando y al servicio de la comunidad, no nos detiene la pandemia, es cierto, pero bueno, siempre con el protocolo y con los cuidados básicos necesarios, por supuesto. Hemos estado realizando un servicio en la Escuela 2040, Lina de Bermar, porque, bueno, ellos tienen un comedor que, por supuesto, no está funcionando en este momento, pero sí están entregando unos bolsones de alimentos, entonces nosotros colaboramos para que esos bolsones tengan algunas otras mercaderías. Hemos hablado con la directora y con la economía de la institución y, bueno, nos han solicitado lo que queríamos que nosotros colaboremos, porque por ahí es importante que te orienten, porque uno no sabe quizás a dónde enfocarse si no. Entonces, entregamos lo que ellos nos han pedido. Bien, ¿y qué productos pudieron entregar? ¿Con qué aportes? Sí, nosotros hemos entregado botellas de aceite, 51 botellas nos solicitaron, porque tienen esa cantidad de bolsones, 51 botellas de aceite y 51 bolsas de masitas para acompañar la copa de leche, porque supuestamente, o sea, es así. Ellos nos explicaron, sería yo la apropiada para explicar cómo se manejan, pero ellos nos dieron a conocer y por eso lo transmito, que no solamente los niños que concurren a la escuela especial le están dando esto, sino a la familia de ellos. Entonces, tiene que ser mayor el número de ingredientes de mercadería, digamos. Exacto. Marcela, ustedes, bueno, estos productos, este stock que pudieron, digamos, entregar en la escuela 2040, seguramente sale, ¿no?, del beneficio que ustedes tienen o de lo económico de sus propias arcas, que, bueno, han de alguna manera sabido aumentar en estos últimos tiempos y que ahora, en este contexto, es lo que están recurriendo y necesita la sociedad, ¿no?, en este caso la escuela especial, pero sabemos que hay otras entidades que ustedes están ayudando. Exactamente, lo hacemos con fondos propios de todo lo que es el beneficio que estábamos recaudando, porque ahora está todo totalmente paralizado, ese tipo de beneficios, no podemos hacer nada, pero bueno, por supuesto que tenemos nuestros ahorros, como hacemos también en la familia, lo tenemos también como institución, entonces podemos seguir dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, colaborando para quien lo solicite. Nosotros con las escuelas 2040, desde hace años que estamos siempre abocados, ayudando y colaborando con ellos, por eso nos pareció oportuno, esta vez, en este momento, volver a consultarles si había alguna necesidad, bueno, fue afirmativa y para nosotros realmente es un gozo enorme poder satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, porque para eso estamos como institución, y debido a que no podemos hacer ningún beneficio todavía, hasta que no esté más flexibilizado todo esto, es que estamos manejándonos de una manera, por supuesto, ordenada, te hablo desde la parte de tesorerías del club, pero bueno, tenemos fondos para poder seguir ayudando. Exacto. ¿Han realizado o cuáles de los servicios que ustedes hacían normalmente siguen estando en pie? Porque sabemos que el banco ortopédico también, si alguien lo requiere, está a disposición, lo que es el tema de anteojos, eso lo siguen sosteniendo. Sí, lo seguimos sosteniendo, si viene alguna persona a solicitar, lo seguimos sosteniendo, y otra de las cosas es aguar de bebés también, para las mamás embarazadas que vienen, se anotan o hablan con alguno de nosotros, miembros de la comisión, y eso también, estamos entregando eso en este momento. Y siempre con la parte de ortopedia, porque por ahí se cobra un alquiler mínimo como para mantenimiento, pero a veces hay casos que lo hacemos de una manera gratuita, porque siempre es beneficio de la gente necesitada. Seguro. Marcela, sabemos que hace minutitos nada más terminó una reunión muy importante, ustedes también se están manejando desde la virtualidad a nivel leones de la sección, y bueno, a nivel internacional supongo que de la misma manera, ¿no? Exacto. Hoy se lleva a cabo la convención distrital, que es en forma virtual, porque este año, como todos los años, la convención iba a ser en Santa Fe, en la ciudad capital de Santa Fe. Pero bueno, debido a la pandemia, todo esto que estamos viviendo, lo hicimos de manera virtual, es una convención que va a pasar a la historia, nos comentaba nuestro gobernador cuando nos comunicábamos, porque hemos tenido muchas reuniones, teleconferencias, conferencias, porque la votación hay que hacerla de igual manera para el futuro gobernador. Entonces, hoy se hizo de manera virtual, previo a pruebas que hemos tenido todo el mes anterior, era como una práctica que hacíamos entre todos los delegados que teníamos que votar, y bueno, pero hoy fue, digamos, la elección final, o sea, hoy fue la convención. Está igual enfocada que fue anfitrión del Club de Leones de Santa Fe, porque iba a ser en Santa Fe. Así que más tarde, bueno, estará el escrutinio, porque es totalmente secreta, porque se ha utilizado un programa donde uno vota en forma secreta, y después, cuando están todos los delegados que ya han votado, está el escrutinio, y el mismo programa es el encargado de dar el resultado final. Bien, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Está bien, gracias a ustedes por siempre estar presentes, y así de esta manera la comunidad puede estar informada sobre nuestra institución.